Estas chicas son las novias de los mundiales. El mundial es uno de los eventos más importantes. Es por eso que reúne a millones de personas de todo el mundo, entre ellas muchas mujeres muy hermosas. Aún así siempre hay una o dos chicas que logran captar la atención de todos en el evento, por su increíble rostro y su bella figura. Hoy conocerás a cada una de estas hermosas mujeres. Rusia 2018 Por las calles de Rusia, una chica se robó las miradas y los suspiros de quienes la veían. Ella es Natalia Nymchaynova, la cual se volvió muy famosa y logró ser nombrada como la mujer más bella del Mundial de Rusia 2018. Natalia en 2007 ganó el certamen de Miss Moscú y a partir de ahí se dedicó al modelaje, pero ella quiso hacer algo más extremo y se convirtió en actriz porno. Hoy en día los fanáticos que se la encuentran en Rusia disfrutan de su belleza y le piden tomarse una foto con ella. Brasil 2014 El Mundial le cambió la vida a esta chica colombiana llamada Natalia Betancourt y es que durante un partido la cámara la enfocó. La chica se encontraba entre el público totalmente inocente de lo que ocurría a su alrededor hasta que se vio a sí misma en las pantallas gigantes y sonrió. Esto lo vio la cantante Rihanna, buscó el video de la chica y lo tuiteó con la frase Lindura colombiana. El video fue visto por más de 40 millones de personas. Obviamente esto le cambió la vida a Betancourt, que llamó la atención de todo el mundo y la contrataron como modelo profesional. Tiempo después Natalia conoció en persona a Rihanna y le dio las gracias por su desinteresado apoyo. Además de Natalia, apareció otra chica la cual fue apodada la novia del Mundial Brasil 2014. Su nombre es Fabiola Martínez o simplemente conocida como Fabi Martínez. Ella es una modelo de un espectacular cuerpo que impactó a todos en la Copa del Mundo. Por eso fue considerada la novia de ese Mundial. Sudáfrica 2010 La paraguaya Larisa Riquelme sorprendió a todos por su belleza y por tal razón fue considerada la fanática más sensual en el Mundial de Sudáfrica 2010. Después de eso, ella se volvió muy famosa y se convirtió en modelo de marcas importantes e incluso posó para Playboy. Aunque actualmente no aparece delante de las cámaras tan seguido, cuando se deja ver, luce fantástica. Alemania 2006 Las novias y las esposas de los futbolistas siempre han llamado la atención por su espectacular belleza física. Pero en el Mundial de Alemania hubo una que en lo particular se robó los suspiros de todos. Ella fue Eva González, que en su momento era pareja del guardamete español Iker Casillas. Esta chica es modelo, actriz y presentadora de la televisión española. Y es tan bella que fue la ganadora del título Miss España 2003. El tiempo ha pasado y Eva ya no tiene 26 años como en ese Mundial, sino tiene 38. Aún así luce muy hermosa. Corea-Japón 2002 La cantante Anastasia se robó el Mundial del 2002 y no tanto por su sorprendente voz, sino también por su belleza física. En esa época tenía tan solo 33 años y lucía una belleza espectacular. En su época fue muy famosa y vendió millones de discos. Es por eso que fue elegida como la persona que cantaría la canción del Mundial. Hoy en día ya tiene 48 años, pero sigue siendo muy hermosa. Además venció el cáncer y por eso ha posado desnuda para mostrar las cicatrices en su cuerpo que le dejó dicha enfermedad. Pero con todo y eso, luce espectacular. Mundial 86 Hace más de 30 años, durante la Copa del Mundo de México 86, se hizo famosa una chica apodada a la Chiquitibum, quien era la protagonista de un anuncio de cerveza. Debido a su singular belleza y el característico baile que hacía, impactó a todos. Su nombre real era Marc Castro, quien cuando grabó el comercial tenía tan solo 17 años. Según sus propias declaraciones, hacer el comercial le cambió la vida. Después de saltar a la fama, salió en varias revistas, series y hasta películas. Y fue así que se convirtió para muchos en la primera novia de un mundial. Hoy en día ya tiene sus años, pero aún así, luce espectacular. Ahora ya conoces las novias de los mundiales. Yo soy Marco Antonio C y esto es Estu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.